El otro día me encontraba leyendo las noticias y aquí en México surgió un rumor y esas personas que no creen en la enfermedad creen que les están sacando el líquido de las rodillas que si tú llevas a un familiar o algún enfermo en el hospital le van a sacar el líquido de las rodillas lo cual para empezar es muy estúpido así que bueno voy a ir a la calle y pues le voy a ir a comprar el líquido de las rodillas a las personas así que pues vamos a ver cómo reaccionan ¿Qué tal hermano? Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Este, sí, oye, a ver, este, frente, mira, una pregunta Sí, dime ¿Tú sabes dónde quedan por aquí las farmacias melamides? Oye, este, una pregunta, ¿tú sabes dónde queda este, el doctor Elber González? No, Carmen, aquí no No, es que me dijeron así, Elber González No, Carmen ¿No? Es que este, mira, lo que pasa que, bueno, también quería decirte algo, bro, quería comentarte algo Es que ahorita te venía siguiendo ¿Tú quién eres? No te conozco Sí, sí, yo sé, yo sé que no nos conocemos, pero es que te digo, te vi caminando, o sea, vengo desde allá atrás Y pues vi que te mueves bien, ¿no? O sea, te mueves bien, mueves bien esas caderas y todo Ahora sí, la propuesta que quería hacerte es de que, eh, quería ver si me podías vender el líquido de tus rodillas, bro Entonces ¿Quién eres o qué? No, no, soy un, no, no importa quién soy, pero quería ver si me puedes vender el líquido de tus rodillas Es que las mueves bien, eh, las mueves bien ¿Cómo vender? Es que estoy enfermo, este, de hecho tengo la enfermedad del, ves que, ¿sí has escuchado ahorita que hay un virus? Sí, carnal, pero esa es mamada del gobierno Sí, o sea, yo sé, yo sé, pero de todos modos yo necesito tu líquido De hecho, es que te mueves bien rico Ahorita vi cómo venías caminando y quería hacerte una oferta Entonces, eh, o sea, estoy dispuesto a pagarte 200 pesos, bro No, carnal, métete por donde te quepa No, ya te dije que no ¿Pero por qué? ¿Por qué te molestas, bro? No, no quiero tener problemas Es que no, es que no, por eso, escúchame, es que no vas a tener problemas Yo nada más quiero tu líquido y ya No, por eso Mira, si no me vas a hacer encabronar y voy a tener que llamar a Cell para que te succione la rodilla Yo no quiero tener pedo ¿Eh? Yo no quiero tener pedo Por eso, ¿quieres que llames a Cell para que te absorba las rodillas como número 18? Llámalo si quieres, por mí no hay problema ¿Sí sabes quién es Cell? Él te puede romper la madre Y que me la rompas Ajá, sí, 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 o sea, pero yo quiero el tuyo No, no, carnal Yo quiero tus rodillas, mi hermano No, mejor llégale Pero ¿por qué te enojas? No, no, carnal Pero ¿por qué te pones en esa actitud, bro? Es más, hasta las mueves bien rico A ver, levántatelo para ver la mercancía No, ahorita te la doy, ahorita te la traigo Deja, si quieres, ahorita voy por ella Pero nada más necesito que me des tu líquido Si no te lo voy a sacar, ¿eh? Te lo voy a succionar ¿Qué pasó? A ver, ¿pero por qué estás tan agresivo, mi hermano? A ver, a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué te pones así, bro? Yo voy a jugar un albur ¿Pero qué? ¿Cómo que te vas a jugar un albur? Puede que tú quedes y a mí me perjudique Pues es que no importa, tu vida no importa, la mía sí, bro Es que estoy comprando líquido de las rodillas No sé si quería, quisiera venderme su líquido de las rodillas Le doy 200 pesos, traigo 200 pesos Y le compro su líquido ¿Qué tal? Buenos días Oye, este, quería preguntarte por aquí ¿Hay una farmacia que esté cerca? Es que estoy... ¿Me quito a la derecha o a la izquierda? Ajá Sí Pasas el río Ajá Agarras la mano izquierda y vas a encontrar una farmacia Sí, oye, mira, lo que pasa es que estoy buscando, este... Estoy buscando... Ya estoy pasando por varias farmacias Y es que no encuentro un medicamento Este, ¿no sabes dónde de casualidad venderán Tetramitrozón? Tetramitrozón, ¿no sabes dónde? En la entrada solamente La del ahorro Ya, te digo Ya te dije que vayas por tu hermana, hijo de tu puta madre ¿Qué tal? Ya te dije, vete por tu hermana, güey ¿Pero por qué te enojas? O dama a tu mamá, güey Pero por... Ya te dije... ¿Por qué? Ya te dije, si la quieres dama a tu mamá, güey Las ha de mover más rico, hijo de tu puta madre A ver, a ver, a ver Entonces, este, me dijeron que con el líquido de las rodillas me puedo curar Me puedo rehabilitar Como las semillas del ermitaño Ahorita no, porque... Me voy a vender mi madre, güey Ajá Ya es mejor que te vayas a la verga Porque ya mandé la ubicación Y mis compas van a venir en corto Te van a dar un puto levantón ¿Pero cómo que me van a dar un levantón? Sí que mejor vete a la verga, ya te dije ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué me estás amenazando? Sí ¿Por qué me amenazas? Porque soy de aquí, güey Y ya vienen en corto Así que mejor llegan a la verga Ajá, pero... Todo tipo de medicamento Ajá, pero tú no sabes dónde exactamente estaría el Tetramitrozón No, por el video que ahí sí lo puedes conseguir ¿Sí? Este... O tú... Tú eres taxi, ¿no? Sí ¿O no? ¿Tú no me podrías guiar, más o menos? Vamos a buscarla Ajá Y ya pues te lo... Me lo cobras Es que te viene por servicio Ajá, me lo cobras como servicio si quieres Pero es que ya me urge Porque necesito inyectármela ¿Pero me sigues o...? Sí, yo te voy siguiendo Para el Tetramitrozón Vale, entonces sí Sí, entonces sí, si quieres vamos Sí Chau 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 Chau